¿Cuál es el desfile adaptado? Más allá de cualquier enfermedad, como en este caso, que es discapacitante. Importante que se dé este espacio desde la municipalidad. Sí, la idea del Intendente Daniel Gómez Céspeda y desde el Consejo de Representantes, por eso estamos también sacando muchas declaraciones para que se investiguen las enfermedades poco frecuentes, es esta la idea, abrir los espacios a la comunidad y todo lo que necesite de difundir alguna enfermedad grave como es la de este caso, tenga el espacio de discapacitante. Bueno, Sandra, ¿qué importancia tiene para ustedes desde la Fundación hacer este evento? Bueno, muchas gracias, buenas tardes y mira, es muy importante para nosotros que el Intendente de acá, de Carlos Paz y Patricia, nos abrieran las puertas para hacer esta difusión que es muy importante para los pacientes y la Fundación, porque hacemos conocer lo que es esta enfermedad tan poco conocida. ¿En Carlos Paz hay muchos pacientes? En Carlos Paz sí, tenemos varios pacientes que llegan a la Fundación a pedir asesoramiento o ayuda del banco de medicamentos. ¿Qué consiste esta enfermedad del grupo? Bien, es una enfermedad crónica, autoinmune y es muy difícil de diagnosticar. Autoinmune significa que tu propio organismo te ataca, comprometiendo lo que son los distintos órganos y la piel también. Es muy compleja, o sea, puede causar discapacidad visceral en este caso y alguna vez discapacidad motora también. Pero por un tratamiento se puede mantener, ¿no?, pausado, por decir una manera. Exacto, o sea, si el paciente accede y puede acceder al tratamiento integral, puede llevar una buena calidad de vida. Si no lo accede, si no llega a ese tratamiento, es muy difícil sostener un diagnóstico bueno. ¿El color que ustedes llevan es violeta? ¿A qué se debe? Se debe, que significa el dolor, el dolor. Ese nos acompaña y mundialmente nos acompaña el color violeta y las mariposas. ¿Falta un poco de conciencia por parte de la gente? Mucha conciencia porque generalmente se cree que lo que es lupus contagia. El lupus, en primer lugar, tenemos que entender que no es contagioso. ¿Hay personas de su mayoría de qué edad son las que tienen esta enfermedad? Sí, la prevalencia son mujeres de edad entre los 15 a 45 años de edad. Y varones, bueno, es el 10% restante y también afecta a niños. ¿La fundación qué trabajo realiza, Sandra? Bien, lo que nosotros hacemos es acompañar al paciente y al familiar, de manera, vamos a visitarlo a los hospitales, lo acompañamos. También tenemos un pequeño banco de medicamentos que hacemos que este paciente no se quede sin la medicación. ¿En este desfile quiénes van a estar en la pasarela? Van a estar algunos pacientes participando, su familia, sus hijos, porque también pueden llegar a tener un hijo si es planeado y planificado. Y también los doctores, ¿no? Sí, también algunos doctores, bueno, modelos de una escuela de modelos de acá de Carlos Paz.